El Maratón Lala El Maratón Lala Este Maratón es cierto que es de los mejores del país La verdad sí, es muy bonito, muy bien organizado La gente apoya mucho a los corredores Eso te da ímpetu, te incita a terminarlo y hacer un buen tiempo Nos dicen que tú ya viniste a correr el Maratón ¿Cuántas veces has venido? Aquí es mi primera vez también Sí, era lo que estuvimos ¿Tú eres el que? Sí, Vicente ya ¿Por qué regresaste? Porque es muy bonito, la verdad es muy bonito Y año con año, la verdad, si pudiéramos venir, veníamos Ahora que pues corremos Monterrey Y luego pues no se puede venir a correr Lala Pero hoy sí se dio la oportunidad y aquí estamos Oye, ¿qué de diferente le encuentras al Maratón Lala En comparación a los que andan corriendo en el resto de la... En primera, el nivel de corredores y la organización es muy buena El recorrido es totalmente plano Nosotros que hemos estado corriendo en otros maratones en provincia Nos ha gustado muchísimo este O sea, la verdad, veníamos aquí por la marca Y este es el Maratón más rápido de México Y por lo que habíamos escuchado en organización También es muy bueno y es lo que comprobamos ¿Cuánta gente viene del club de corredores? Venimos cuatro nada más Ah, ok Este, algún... algo que desean agregar, algún saludo ¿Quién le dedicas a este primer Maratón Lala? Pues a toda la gente que entrena con nosotros se la dedicamos Y pues también a mis compañeros que hemos estado trabajando muy duro Para conseguir esta meta ¿Alguien más que desea agregar algo? Yo quisiera dedicarle esta carrera a Valeria, mi novia y a mi bebé que viene en camino Muchas felicidades, gracias ¿De dónde nos acompañan? Monterrey, Nuevo León ¿Tu nombre? Rafael Carmona ¿Todos de Monterrey? Sí ¿Nombre? Alma Betancourt Marco Antonio Fonseca Martínez Raúl de León ¿Quién fue el que hizo el mejor tiempo de todos? Acá en la... ¡Ah, bien! Todos hicimos buen tiempo Todos hicimos buen tiempo Yo hice como... No, por las nueve minutos... Los cuatro llegamos pegaditos Sí Casi Este... bueno pues a las damas entonces ¡Ajajaja! Venimos haciendo equipo Eh... poniendo... poniendo la muestra, ¿no? De que las damas también pueden, ¿no? Pues claro, lo que pasa es que nos gusta mucho el deporte y nos encanta correr Y lo hacemos en equipo, entonces por eso venimos con mucho ánimo Eh... ¿Qué les pareció el recorrido? Muy bueno, un poquito desgastante ahí en una... Una parte de la colonia, pero gracias a mis compañeros pude salir adelante Este proceso es importante, ¿no? Trabajar en equipo Sí, porque te va motivando, uno se puede... Tiene capítulos dentro de la carrera, te caes y el otro te levanta, te sostiene Y así nos vamos animándonos a otros en las crisis que existen en la carrera Es una carrera muy pesada ¿Cuánto tiempo duran preparándose para un maratón? Para un maratón son tres meses Sí, es constantemente del... del... del maratón, o sea, pensando, o sea, empezamos con... con... con un kilómetro de... de diez kilómetros Lo vamos subiendo a quince, lo vamos subiendo a veinte Y así vamos subiendo hacia arriba hasta escala hasta treinta y seis kilómetros ¿Dónde tienen su base ahí en Monterrey? En Monterrey, en el Parque El Gusanito De hecho somos los gusanitos Sí, son los de los gusanitos ¿Cuánta... cuánta gente nos... Y Lili Figueroa también Nos viene acompañando ¿Cuánta gente somos? Como alrededor de ciento y veinte, más o menos Más o menos Ok, este... oye, ¿con qué impresión te quedas de la Comarca Lagunera? Ah, no, pues está muy padre Las calles, este... la gente apoya bastante Había mucho ambiente Y nos gusta mucho apoyar aquí a la ciudad Porque, este... esperamos que ustedes también vayan a nuestro maratón en Monterrey Que es en el mes de diciembre Entonces, cuenten con nosotros para el próximo año también Ok, este... ¿A quién le dedicas este maratón? Se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis amigos A mis compañeros gusanitos que me ayudaron a llegar hasta el último minuto ¿Quién quiere lugar? ¿Usted algo que quiera agregar? No, pues, este... que cada vez, este... vemos que va... Felicidades por el 25 aniversario del Maratón de Lala Felicidades a la ciudad por recibirnos como siempre Este... siempre venimos con gusto a este maratón porque nos tratan muy bien Felicidades a la ciudad por ser la gente No, pero no, pues... Gracias.